...en la sala número cincuenta y cinco, vuelo doscientos cuarenta en Mazatán, sala número cincuenta y cinco. Pasamos en el México, Plata 4, Voto, Mazatán, Luis Presidente, Tuvordiñay. ...y de México, en el vuelo dos puces de caídos, con el tema San José del Cabo. Mi nombre es la directora, por favor, que tal es la identificación oficial y fase de abordaje. Comenzamos el abordaje, exclusivamente con clientes que requieren asistencia especial, son A1 Sky Priority. Clientes, en vuelo del México, doscientos cuarenta en Mazatán, Tomínguez, Martín, Gómez, Mora del Cabo, Medina de Pina, y en la Ana, Tania Ramírez. Ahora están sentados en el inmediato... ...y de la zona 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 de la zona. ...y de la zona 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 No corras más, quédate hasta el alma Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rollón No corras más, tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerma te robaré un color Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerma te robaré un color Muchacha, voz de gorrión ¿Dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pechos de miel Corras más, quédate hasta el día Arme un poco entre mis manos Y de tanto construiré un castillo con tu vientre Hasta que el sol, muchacha, te haga reír Hasta llorar Hasta llorar Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerma te robaré un color No hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerma te robaré un color Amigo Muchas gracias. Gracias.